Cada 14 de abril se celebra en todo el mundo el Día del Patinador, donde en la ocasión en Encarnación también recordamos esta fecha. Hoy se recuerda el día del patinaje, 14 de abril, recordando a una niña que a los 15 años tuvo una lesión patinando y quedó acostada, quedó y murió a los 53 años, nunca pudo recuperarse, tuvo una... se le quebró la columna. Sufrió mucho, tuvo muchas cuestiones de deporte que ya no pudo realizar. Y a homenaje a esa patinadora pobre, de familia pobre, 8 hermanos, se recuerda el Día del Patin en el Mundo. Como una especie de ángel de la guarda para ustedes, ¿no? Así mismo, por el tema de la constancia de una luchadora en un deporte tan difícil, tan completa, se homenajea a ella y se le recuerda por todo el sacrificio que ella hacía, porque como era pobre salía a entrenar en el patio, en un lugar donde no era apto. Y ella entrenaba y competía entrenando en su patio. Y lastimosamente tuvo una lesión y era una patinadora que... muy buena, que iba para más. Pero lastimosamente la realidad de ella hizo que le pase. ¿Sería el Día Mundial del Patin? Día Mundial del Patin. Y hablando del patín, ¿cómo está actualmente con esto del protocolo, el cambio que tuvo el mundo y no escapa esto al patinaje artístico? ¿Cómo está actualmente? Así mismo, nosotros, Ameno Paraguay, ha sufrido mucho en el sentido del patinaje, porque el año pasado íbamos a tener por primera vez el Mundial de Patinaje. Estábamos entrenando, invirtiendo, invertimos mucha plata. Estamos esperando, por suerte se pasó a este año, vamos a ver si en octubre, si sale el grupo de patinaje internacional está dando la oportunidad de pasar el tiempo para que el Paraguay siga teniéndose del patinaje. O sea, estamos entrenando, estamos entrenando a pasos muy difíciles, por la realidad de que no podemos tener entrenados internacionales, no podemos tener prácticas la cantidad de horas necesarias, pero estamos entrenando. Actualmente las prácticas se realizan en grupos y que se dificulta las capacitaciones con los profesionales, teniendo en cuenta de que los profesores del exterior no pueden venir a nuestro país.